Y hola que tal amigos youtuberos, aquí SpamielmecTalks, continuando con el gameplay de Crashlandicoot 3 Bueno me había parado en estos ladrillos por si no sabían que se podía Te puedes parar ¿no? en estas partecitas de acá Como que te pones a hacer parkour ahí, en todos estos ladrillitos de acá Pero bueno, muy bien nos habíamos quedado en que habíamos hecho las tres primeras de acá De la parte de Egipto ¿no? sería Egipto Ahora vamos a la número 19 que se llama Future Frenzy A ver como nos va Así, Crash Bandicoot, nos reunimos de nuevo Aja, Engin Y Dr. Cortex quieren que te enseñe una lección Bueno, he hecho algunas modificaciones para mis mecánicos desde nuestro último encuentro Así que despegue o quédese deletido Aja, dice que va a hacer unas modificaciones para no sé qué cosas Así que dice que me aleje, no sé qué o algo así Pero bueno, igual vamos a avanzar, vamos a ver como nos va, esta es la primera de acá tipo futurista que vamos a ir Y bueno, a ver como nos va, a ver si rompo esto, eso es La verdad que ahora tenemos el helicóptero ¿no? desde el anterior que hemos agarrado Y eso nos va a servir muchísimo Ahí está Espera, espera, espera que se active Eso es Acá hay un nitro Lo voy a agarrar despacito A ver Oye Más listo nitro Eso lo pone en un lugar más feo A ver Agarramos todas las frutitas para sacar vidas Y casi se cierra Casi me queman Casi me queman Casi me queman Y eso es Llegamos a la plataforma Vamos a ver a dónde nos lleva Aja, este es en 2D Checo Aja, miren esos dos desgracios con su platillo volado Toma Puro un ranga Un doble salto Lo matamos a ese Uh Casi va a saltar a la plataforma Casi Ahora sí Ok, esta cosa Se cierra Chao Eso es Uff, a los usas Y pensé que ya me morí Dale p Ah, ya Esa cosa me hace Ir como helicóptero Ok Checkpoint Ok, hay más cajitas ¿Cuántas vidas tengo ya? 42 ya Uy Me quito el burundang Que explote la tenet Ahora sí Ya ¿Qué es esto? Un ascensor Ok No, 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 no Uh A los usas A los usas Ay, me desinflé Me desinflé Me desinflé completamente Pobre Crash Esta cosa tengo que esperar a ver que Eso es Eso es, chao Para qué golpeé justo encima de la TNT A ver Explote Mi modo, mi modo Vamos A ver, a ver, a ver Pinchito Roboticito Toma Espera Eso es Vamos al ascensor Eso es Eso es Eso es Tengo que recuperar mi vida ahí Uy, 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 uy Bonus Vamos a ver qué hay en el bonus Ajá Doble salto Obviamente me está diciendo Ahí voy Eso O con panzadas O con panzadas O con los demás Y eso es Ah, ok Esto es con doble salto Y hacer el helicóptero Ahí está Listo A ver si consigo todas las cajas Espero que estén todas las que he agarrado Ahí ya me... El checkpoint está más adelante Ya lo vi Uy, 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 uy ¿Dónde estaba en el aire? Uy, what the fuck Tremendo buggear Toma Así me muero, ¿eh? Eso es Checkpoint Ahí está el cristal Uy, uy, uy Este nitro Ay, uy, uy Ay, uy, uy Ya está Jajaja Ya, qué miedo Con el nitro A ver Ay No Justo voy a apretar Para golpearlo Bueno A ver Otra vez Eso es Uy A ver, a ver, a ver Esa cosa ¿Dónde está? Caramba ¿Por qué no golpea? ¿Eso por qué no golpea? Me... Le doy Pero nada Nada No pasa nada Uy Salí Que bien que te hago doble salto Ay, eso es Ahora sí lo maté Cajita acá Ah, esto que me produce Oh, no No Ah, no sé qué pasó Pero Se fue de largo Hacia el precipicio Eso 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí la hago Mira acá Memores Me lo pasé A ver Ok Eso es Ahora sí ¿Qué? Ay, ¿qué pasó? ¿Me quemó? Se quedó sentado Crash ¿Qué fue? Mames ¿Qué pasó ahí? Ni modo Ni modo Vamos A ver Por si acaso Por si acaso Le metí tornado De golpe A ver Ahora sí lo agarro Eso es Para acá Oh Ay, no Faltó un montón de cajas 96 de 133 Bueno No importa Está todo bien Está todo bien A ver Vamos a la siguiente Entonces Vamos a ir al cristal De la 19 Eso es Ahora vamos a la 20 Tom Wader Ok Es de tumbas Vamos a ver si consigo ver todas las cajas acá Espero que sí Siempre es muy complicado también conseguir en todas las cajas Hasta que saques pues todo lo que te pide el juego Pero bueno A ver Esto abre la puerta Ok Hay agua Las cajas de acá Con 41 vidas No Esta momia Ah no Debo Justo que En las puas ¿Por qué? Ah Bueno Me mató el escarabajo Para ver Mira que escarabajo Maldito Ah ok Sube la presión del agua Ok Suena mi celular Ay no bote la fruta Toma miércoles Obvio que en la cabeza se le golpea la cosa Eso me empuja hacia el nitro Ok Ténete acá También sube la presión Que reviente esa Contra el otro Ey Golpala Ya ok Ya subió de nuevo Otra vez Ok Que baje Eso es Obviamente acá no creo que me maten Vamos a esperar Uy 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 Hasta el cuello me lleva el agua Toma Ya está ¿Y este qué? Voy a ir acá Jaja Bonus Es como que tenía un escudo ¿No? Seguramente me empuja O algo así Ok Ah ok Mira hay cajas abajo Si activo esto Seguramente se activa lo de abajo A ver Eso es Ahí está Ahí está Parece que solo es esa Ay 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 Ya A ver Ahí está Ya sabía Ya sabía A ver Esto igualmente A ver A ver Eso es Ok hay uno para activar ahí Pero seguramente activa algo encima Capaz seguramente son cajas de metal también Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya está Vamos a recoger primero las cajas Porque seguramente me va a parecer Algo de metal y después ya no voy a poder agarrar A ver Eso es Una por una aunque sea Si es necesario Oh Su madre Como vuelas Crash A la miércoles A la miércoles Era nitro Oh Ya Ok Esto se activa para reventar el nitro Que se active Que se active Eso es Ya está Me voy Uy le hice la primera El bonus de esta Ok No no Yo pensé que Te iba a fallar Seguramente si lo activaba primero También Iba a fallarlo Seguramente Pero bueno Uy Ok Cuando sube el agua Parece que cierra la puerta Esto es un ganga Ah ok El escarabajo vuela Si es que Ve que el agua sube A lo mejor me lo paso Eso es Vamos a agarrar ahí Eso es Ahí Cuidado Cuidado Ay 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 Uff Ya me lo pasé Ay no 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 Uff A las justas me salvé del agua Agarra la fruta Agarra la fruta Eso es Espera 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 un ratito Samomi me va a matar Uy Así se queda Espera que queda chistosa Es escarabajo Hay un montón de nitro ahí Me la paso por arriba Chao Es lo bueno del helicóptero Checkpoint Vamos a la siguiente Ahí está Para activar Una cosita Vamos a ver que es Seguramente ha activado Algunas cajas de metal Seguramente No estoy seguro No Justo caí Cuando se bajó la plataforma Se ahogó Crash La madre No trajo Su equipo de buceo Ay no 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 Ya no Ya se cerró la puerta A ver Ahora si Eso es Seguramente si puedo caer ahí No Demonios No voy a esperar Voy a esperar A que baje el agua Porque si no A que A ver Acá no activa nada No No activa nada Pero vamos Ahora si Ahora si la hago Ahora si la hago Que pase Que va A ver Pero a que A que esto pase Y después voy a meter La helicóptera Eso es Mucho más rápido Eso es Eso es Mira acá Chistoso Hace con el escudo Ay el escudo Adiós Uff a los justos Pasé Yo dije Ya me caí en el hueco Pasé muy cerca El hueco Checkmate Entonces lo puedo pasar así Eso es No sé que active Uff Uff Llego 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 Uff Llego a los justos Oh Su madre Oh Llego Uff Uff Gracias el helicóptero Me salvó de varias Me salvó de varias Arramos la fruta Eso es Esperamos Otra vez ahí Que suba Baje otra vez Uff 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 Ya A ver Que suba ahí Hay una TNT ahí Ah Seguramente La puedo activar Sube Sube Eso es Ok Hay una Plataforma Ahí también No te voy a llegar Eso es Uy Escarabajo 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 Llega No Me morí Ay Estaba cerca De la meta Estaba cerca Ok Esperemos a que suba ahí Ahora que baje Eso es Pero acá Uff Casi me mata el nitro Oh Oh Ya El nitro De ahí Eso es Me ha pasado La fruta Ahí atrás Voy a ir A recogerla Si baja el agua Eso es A que suba De otra vez Porque Si no No me va a poder pasar Eso es Ahí Esperemos a que suba Uy Dios TNT El TNT No Ya Oh Ok Ahora vamos por la siguiente Plataforma Escarabajo Como que me agarra Impreviso Se le aparece De la nada Por acá Ya está Rota todas las cajas Y Y Si Ya Lo logré Justo Todita las cajas Bien caracho Y A ver Ahora si vamos contra el jefe Y Con cajita Más Por supuesto Métele bailecito Claro Tiene que ser con bailecito Si no Listo Vamos entonces al jefe Eugen Ah vaya Con Coco Verdad Que con Coco Se juega A este jefe Me había olvidado A ver Si no me equivoco Dice que Coco Bandicoot También fue creado Pero por Engin Ay Espera Espera ¿Cómo se dispara? Ah Con círculo Ah Ahí me caí un golpe Me quito Tengo que disparar Esas cosas amarillas Tengo que disparar Los missiles Al pecho Al pecho A todo lo amarillo Yo creo que mi toque es para Cuidado las balas Que eso es Vamos Destruyte Vamos Márete Márete Eso es Ahí está Le destruí la mano Esa es la nitroglieza Acá estaban tres No más El pecho también Le voy a destruir No cuento la vida Ahí está Faltan los missiles No más Ya se murió Ya se murió Falta uno Falta uno Ya está Listo ¿Qué pasó? ¡Ah, shoot! ¡El tigrecito! ¡Mino del tigre! Conmigo Ok Hay segunda parte De eso A ver Esta cosa ¿No se destruye o qué? Sí, sí se destruye Pero se demora ¡Uy! 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 Cuidado 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 Voy a dispararle Todas las torres de acá Ah, son ahí Un montón ¡Uy! No, me cayó el missile ¡Mare, mare, mare, mare! ¡Vamos, shoot! Ahí está Lo destruí esa cosa de abajo Que me está lanzando No sé qué era Pero Ya lo destruí Va a faltar poco Va a faltar poco ¡Uy! Está casi me cae Ah, no le puedo destruir Esas cosas de mi costado Creo que eso es lo que me quita más ¡Uy! Ah, me cayó un missile Creo Todo lo que me hace de misiles Es desgraciado ¡Ah! Ah, me cayó Destruí esos brazos No le puedo dar a todo Sinceramente Me queda 40% de vida Él destruí uno más ¡Au! Me cayó Ahí está otro Destruí uno, uno, uno ¡Au! ¡No! Es mi cuatro ¡Catorce! ¡Nooo! Ya le falta poquito También a él ¡Nooo! Cuatro ¡Ah, Subare! ¡Cuatro por cinturidad! ¡Au! ¡Destruí uno, destruí uno, destruí uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Au! ¡Por poquito! ¡Oh, Subare! Ok, me dieron algo ¡Ah, la bazooka! Ahí está Ahí me daban la bazooka La bazooka de fruta ¡Bien, caracho! ¡Bien! ¡Oh, a las justas! ¡Lo vencí a la primera! ¡Y a la primera! Es divertido Como la historia Se repite Y de nuevo ¡Enjin ha fallado De deficiéndote! ¡Bien! ¡Porque no te destruiré! ¡Bien! ¡Oh, mi cabeza! No me siento Me siento De todas las diarias Así que El fin es en la vista ¡Gracias a otros 5 cristales Y de nuevo ¡Has fallado mi plan! ¿O te harán? Ok Vamos a ver entonces Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Obviamente Ya hemos terminado justo esta parte Pobre Coco La lanzaba ahí Fuera acá Muy bien Así que yo lo voy a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Esta parte de Crash Bandicoot 3 Y nos vemos en el próximo video Amigos Chao, chao Ya estamos en la parte final Ya a ver si es que en el próximo video Lo hago la primera Todo Nos vemos Chao